Hola amigos del polio, hoy estamos aquí en la jornada de investigación y estaremos al pendiente de lo que los expertos nos cuenten acerca de los semilleros de investigación. La jornada inició en el auditorio Jaime Miquelsen, con las exposiciones de las universidades invitadas por el Politécnico Gran Colombiano. Cada una de ellas compartió las experiencias que han tenido con los semilleros de investigación. El profesor Albeiro Aguilar de la Universidad Uniminuto aseguró que las universidades deben esforzarse por mantener activos sus semilleros y motivados a los estudiantes a quienes les gusta la investigación. El trabajo no es fácil, ahora nosotros tenemos una ventaja y es que para ellos el semillero es una opción tanto de práctica como de opción de grado y eso de alguna forma pues a ellos también los motiva y los incentiva a trabajar en los temas. La directora del Valor de la Cámara y Comercio de Bogotá, Patricia González, explicó por qué los proyectos investigativos son importantes para el sector privado. Al sector privado y en particular a nosotros Cámara de Comercio de Bogotá nos interesa saber qué tipo de proyectos están pensando los jóvenes desde el sector académico, cuáles son sus reflexiones más importantes. El estudiante tiene el rol principal, precisamente la idea de un semillero es que se conforme por parte de los propios estudiantes que se motiven en torno a un tema a investigar. La idea es que ellos mismos son los que van a generar la dinámica del grupo. Los protagonistas de estos proyectos, los estudiantes también contaron sus experiencias. Me ha aportado tanto profesional como personal y académicamente. He tenido la oportunidad de estar en varias ponencias y esto me ha permitido desenvolverme en espacios donde no había tenido la oportunidad. Esta experiencia de semillero ha sido como una experiencia laboral para mí. Ha sido una base por la cual desarrollar las técnicas y habilidades que he adquirido durante mi carrera. Al evento asistieron representantes de Colciencias y de las universidades Jorge Tadeo Lozano, UniMinuto, UniAgustiniana y Ariandina. Gracias por ver el video.